Seguramente usted recuerda que en pasados días a través de las redes sociales se han estado difundiendo imágenes, además de información sobre un albergue, el albergue Peluchín. Pues se ha informado que los animalitos que estaban en este albergue, animales que han sido rescatados, pues han sido trasladados hasta otro lugar, hasta dependencias de la policía forestal y de medio ambiente. Pues estaremos conociendo específicamente cuáles han sido estos motivos. Han existido algunas denuncias, según lo que se ha señalado a través de las redes sociales. Para despejar estas dudas y para conocer específicamente qué es lo que ha ocurrido, quiero presentar y quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a la coronel departamental de la policía forestal y de medio ambiente, el coronel Walter Andrade, que nos está acompañando en esta ocasión. Como siempre es un gusto que forme parte de la familia del lado verde. Bienvenido. Bienvenido y gracias por la invitación y para explicar cuál fue el tipo de interventos que tuvieron. Han habido ciertas imágenes, información que se ha estado difundiendo a través de las redes sociales, incluso se han mencionado algunas denuncias, específicamente qué es lo que ha ocurrido. Animalistas señalan que han sido decomisados estos animalitos sin ningún justificativo, sin embargo hay otras denuncias que señalan que no cuentan con las condiciones necesarias, específicamente ustedes como autoridades. ¿Qué es lo que han podido corroborar? Bueno, pues es lo siguiente. Acá tenemos una denuncia del 8 de noviembre a las 11 de la mañana de tres señoras. Pueden verla. Una denuncia acá tenemos. Es una fotocopia de la denuncia. Y una vez que se tiene la denuncia, se ha ordenado que se haga la verificación del lugar. En las instalaciones de este domicilio se tiene el acta de autorización de ingreso a domicilio. Así pueden observarlo. Ya. En primera instancia. Y en segunda instancia, tienen una nueva acta de autorización de ingreso a domicilio, firmado por la persona que se encontraba en el lugar y con un testigo de actuación. En el lugar, los investigadores me llaman y me indican que se han impresionado, se han impactado por las condiciones que se han mostrado los animalitos. Y muy aparte, se han impactado porque han encontrado una señal de la tercera edad que se encuentra, que vive en el lugar, que la sabía alquilar el lugar y estén en condiciones completamente precarias. Inmediatamente he indicado que traigan los animales que se encuentran encerrados, unos cuantos animales, de los cuales muchas personas han comentado de que son perros de esas. Y además, lamentablemente, no es así. Son, efectivamente, había un pastor alemán con cataratas, había un pastor alemán, existía un posible golden, pero que al final no es golden. Ya. Hay mucha tiembra, un mestizo hembra, otro mestizo hembra, otro mestizo hembra, otro mestizo posiblemente beagle y demás. Entonces, traen a Pojoma, los traen a Pojoma y la señorita, la señora, la hora y la otra señora me indican que todos los animales están castrados y sanos. Ya. En el momento de que la revisión médica, ningún animal estaba castrado ni sanos. Perdón, a excepción de uno, un husky que sí estaba castrado, inmediatamente se procede el mismo a la devolución, pero bajo la condición que no detone al albergue, porque no podemos sobreponer los derechos de los animales sobre los derechos de las personas. Claro. En estas condiciones no puede estar esa señora. Y se les dio, yo personalmente le dije, ¿quién no está a las cuatro de la tarde del día, sábado? Para que puedan impactar su ambiente si le dejaron mejores condiciones. Muy aparte, la señora Ana Serrano, creo que es de Aplaf, la señora Silvia Paco, la señora María Luisa de Génesis e incluso la señora Ana Morales. Estaban presentes, hablaron conmigo y se la indicó. Y la señora Silvia Paco me dijo, la señora vive feliz con los animales. Está bien, puede vivir feliz con cinco, seis, siete animales. Pero no somos las condiciones. No puede vivir una señora de la tercera edad en esas condiciones. ¿Y ahora dónde están los animalitos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la situación? Pasa el siguiente. Posteriormente, la señora Ana Serrano me indica que la alcaldía se hubiera 40 días más para la autorización de ese albergue. Bueno, no creo que se hubiera 40 días en esas condiciones. Yo me comprometía con los del albergue, con los de las instalaciones, hacerlos castrar, hacerlos curar y posteriormente que ellos escojan a diferentes personas para que se vayan con los animalitos. Con las personas. De esa manera vamos a bajar, vamos a, vamos a reducir la, la, ese hacinamiento. Claro. Porque en sí, ya no es un albergue, es un depósito de animales. Lo bueno es que hemos cumplido con nuestro objetivo. Han limpiado el lugar, se encuentra un poco mejor. Creo que se encuentra mejor, pero hemos visto que han sacado cantidades y cantidades de las uvas. Lamentablemente, se ha podido observar que habían ratones muertos, que habían, o sea, el reudo es penetrante y no solamente ya es un, ya no solamente es un maltrato animal. En este caso ya están, están atentando contra la salud pública de las personas, de la población. Ahora, se ha pedido la certificación a la alcaldía como también a la, a CENASAC. Si le hubieran autorizado unos 40 días más las instalaciones o las condiciones que se encontraran. Si lo hubieran hecho, la alcaldía estuviera atentando directamente contra la salud de la población. Es un delito de salud pública. Bueno, en ese interín, hemos logrado que el bien tiene de más. Y al final se les ha entregado a los animales, a tercer aspecto, muy aparte. Que esos animales se han llegado a por foma, han llegado a por foma completamente como, bueno, con sucio. No en las condiciones adecuadas. Sí. Y se les ha, se los ha cepillado, no se los ha podido y bañado porque se encontraban enfermos. Especialmente a los cachorros que andan positivos a moquillo. O sea, hay moquillo, existe enfermedad zoonótica y demás. Claro, y es grave. Se puede propagar. Estamos a un acuerdo del mercado, de estar en un acuerdo del mercado, Yungas. Ahora, se les ha indicado al señor Amecerano, Silvia Paco y a todas las personas. Que si es un albergue y tiene capacidad para 10 animales, no puede aumentar la mayor cantidad de animales. Está bien la buena voluntad, está ruable, se admira, se, o sea, felicitamos. Tienen que tener límites. Claro. Lamentablemente no pueden recibir y desrecibir animales y ellos no están provocando, uno, maltrato animal y automáticamente están violando los derechos de una señora de la tercera edad. Nosotros nos preocupa ambas partes, pero no podemos sobreponer los derechos de los animales sobre las personas. Ahora, me indican que los animales de raza, acá tienen los animales de raza. ¿Y ellos? Ellos son de casa de Alexander, hace 3, 4 meses que es cuenta del Ministerio Público. Ellos han llegado cachorros, estos animales. Están creciendo en Pojoma. ¿Y no pueden ser entregados en adopción? No se puede ser entregados en adopción ni en custodia temprana. ¿Por qué? Si no existe el requerimiento del fiscal. Estamos esperando que llegue el requerimiento. Y de estos animalitos ya han pasado la prueba de diagnóstico de canes. Tres de los animales, los dos vigos que siempre rastreo y el San Bernardo. Los otros animalitos hasta la fecha no han podido pasar el diagnóstico. No han podido pasar el diagnóstico. ¡Qué hermoso! Que se dice el cemento de canes y apenas nos den el requerimiento fiscal y vamos a entregar a terceras personas. En custodia. En custodia o con depósito judicial. Ahora es lo mismo, a las personas que se les hubieran entregado a los animales que se encuentran, que hubieran salido del albergue Peluchín, automáticamente estos son responsables. No tienen que volver a ese tal cienso. Muy aparte, me hicieron llegar unas imágenes. Hermosos, además están tan bien cuidados. Otras personas, y lamentablemente nos van a llegar las imágenes. Un activista. El señor Joel Amílcar Heredia Pabellón, que es el joven que cuida las instalaciones, el señor... ¿Las instalaciones? De albergue Peluchín. Lamentablemente. Tiene que explicar estas imágenes. Es una boa que tiene en un domicilio, pueden verlo, y me indican que él lo había subido a las redes. Ya, bueno, esto también está prohibido. Esto es otro delito. Claro. Es un yacaré, puede ser que sea un centro de custodia, no sé, pero la boa está en un domicilio. Claro, y eso también está completamente prohibido, y es donde también hacen operativos para poder rescatar este tipo de animalitos. No pueden estar en un domicilio. Lo lamentable es, esta es la señora, pueden verla. De albergue Peluchín. Esas son las condiciones en que se encontraba la señora. Vive ahí, la señora vive en el lugar, en esas instalaciones. No puede estar viviendo esta persona en esas condiciones, no pueden abusar, no pueden violentar derechos. Está bien, volvemos a repetir, el trabajo lo hable, es admirable, pero no podemos, por ser muy amigos, por ser muy acaribones de los animales, no podemos violentar los derechos de otras personas. Claro, el caso, es lo que me decían algunos animalistas, y no puedo asegurar, no puedo aseverar. Los animales, indican que las personas, los animalistas en sus casas viven bien, con cinco o seis canas. Pero esta señora está viviendo con 40 animales. Claro. Ha reducido, efectivamente, ha reducido con los animales que se han trasladado, que los han entregado castrados, y de los cachorros, ellos, o no se han comprometido, se comprometen a la curación de los animales. Ahora, hay otro punto. Las personas que han sacado en custodia estos animales castrados, son una persona así responsable, y lo trajo para su perición. En cambio, dos animales que han sido castrados, no lo traen hasta ahora. Estamos hablando del pastor alemán, que tiene cataratas, y del otro, que es un animalito largo, muy parecido a los vigas, pero no es vigas, es de varios cruces, y no lo trajeron, no a la revisión. Bueno, es lo mismo. O sea, existe responsabilidad por parte de esas personas que hubieran tenido un guetín más en custodia. Y automáticamente se les puede ampliar incluso a ellos cargos. Exacto, quienes están rescatando. Coronel, quiero agradecerle mucho el tiempo por habernos acompañado en Lado Verde, por informar también a la población, por despejar ciertas dudas, ¿no? Nosotros tenemos ambas versiones. Es importante que también se conozca el trabajo que vienen realizando, no es de un día ni de dos, es los 365 días del año. Estos animalitos que lastimosamente aún están en Pujoma, están en muy buenas condiciones, están muy bien cuidados, son felices, pero si necesitan una familia, esperemos que los papeles ya puedan estar en orden y de esta manera que puedan contar con un hogar. Muchas gracias, Coronel, agradecerle también el labor y felicitar una vez más. Gracias. A usted, disminuirle a tu invitación. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa, ya volvemos.